El amor, el amor Yo vengo como se muera Para que vuelvo Caigo por Regresa el suelo Llega los corazones de punto en tiempo Cuando yo Palmar me pone Y baila como el repite De mis tambores Y en mi tercera calle dejando traigo problema Y como decía mi madre Me dejando todo ser En aquí un poco más Estaba en los tambores Olvida los temores Y en mi tercera calle dejando traigo problema Y un poco más Y mueve esa cadera Porque te cosa buena Y a mi me pone mal Tiene tus carreras Te chame por Para que se rica Con tu sabor Aquella Una pesa china Para saber que quiera Para que yo Vivo un tiempo Toda tu fe Esa noche Esa noche Quiero que estar bien Hoy va a la vida Por el mejor Y un Amos los corazones Hoy todos somos multicolores Y todos somos multicolores Hoy todos somos multicolores